Quiero contarte de algún modo Lo que en la playa me pasó Era muy blanca, era muy bella Y sobre mi hombro se fozó Una bajada de palomas Volaban juntas bajo el sol Marchaban libres y una bella Vino a mi lado y se quedó Una paloma blanca A los ojos me miró Una paloma blanca Ahora en mi triste lloró Porque me marché muy lejos de ti Si todavía sientes, niña Aquel amor que te jure Busca en el cielo y la paloma Te contará lo que lloré Una paloma blanca A los ojos me miró Una paloma blanca Una paloma blanca Al verme triste lloró Porque me marché muy lejos de ti Una paloma blanca Y a los ojos me miró Una paloma blanca Una paloma blanca Y al verme triste lloró Porque me marché muy lejos de ti Y así fue mi amor Como te perdí Unificado Unificado Unificado